A la radio, pero felicitaciones, quedó muy lindo el nuevo diseño del cronista, realmente muy lindo. Hace alusión a la vieja escuela del cronista, me equivoco, mirá. Hace alusión a la vieja escuela, es verdad, muchas gracias primero. Realmente es un trabajo en conjunto, obviamente esto no se hace ni con una idea, ni simplemente con una persona. Es un conjunto de... es un equipo, ¿no? Es como un programa de radio ampliado de alguna forma. Y lo que tenemos es una renovación y una apuesta también a una doble vía, ¿no? Que es por un lado renovar el papel y por otro lado ser muy conscientes de que hoy por hoy es imprescindible también las plataformas digitales, básicamente la web, ¿no? Sí, y ahí están trabajando muy intensamente con una saga de entrevistas cada vez más atractivas. Bueno, a repensarnos y a repensar la profesión, ¿no es cierto? Nos obliga a eso, sí, y vamos hacia... lo que de alguna manera determinamos ahora con el nuevo rediseño en el diario es apostar básicamente a lo que busca el público actual, ¿no? Que también te lo va diciendo la web por las métricas y todo eso y que es a un diario más de... bueno, de reflexión, un diario más de opinión, que es lo que pide el público. Por eso cambiamos, digamos, la manera de presentación y abrimos ahora con notas de opinión. Después vamos con una sección que tiene un... bueno, se llama básicamente valor agregado porque la idea es precisamente tener ahí un desarrollo distinto a lo que pueden tener otros medios. Digamos, la ventaja por ahí nuestra, es una desventaja en otros sectores, pero en este caso es una ventaja, es que las 62 personas que hacemos, que escribimos en el diario, digamos, los periodistas del diario, las 62 personas, escribimos sobre algún tema relacionado a la economía. Entonces es como bastante especializado el tema y podemos darle un desarrollo que otros medios pueden, digamos, no tener, ¿no? Salvo, bueno, obviamente la competencia directa sí, pero los medios generalistas claramente a lo que es la economía le dan importancia, pero en el término que le tienen que dar, ¿no? Yo decía que recobra también parte de la esencia a propósito de este aspecto de focalizarse y ser un diario básicamente centrado en la economía y no por nada la nota de tapa tiene que ver con Dujovne, ¿no? Con la entrevista al ministro de Economía, ¿qué otra cosa podía ocurrir en un relanzamiento del cronista focalizado en la economía, no? Sí, exactamente, bueno, agradecemos obviamente la disponibilidad del ministro, porque imaginate que tiene cosas más importantes que dar una entrevista, obviamente. Unos pequeños quilombos, pero menores. Exactamente, pero para nosotros era muy importante porque precisamente, bueno, hablamos de economía, teníamos que tener al ministro de Economía en la primera entrevista del nuevo rediseño del diario, ¿no? A propósito de eso, dos o tres definiciones. La nota la hiciste vos con María Iglesias y con el querido Ariel Cohen, le mando un abrazo a ambos. Y dice, la Argentina no tiene que reestructurar su deuda, el país es perfectamente solvente. Esa es una definición en sentido opuesto a lo que viene planteando Lavagna, lo que vienen planteando Masa, lo que vienen planteando algunos otros sectores, Alberto Fernández y compañía. Si Argentina en 2021 quiere nuevo programa para que los pagos netos sean menores, es una conversación disponible. De todas maneras advierte. Con lo cual da margen a la especulación de que hasta incluso con reelección de Macri, el gobierno va a buscar ahí alguna reestructuración posible, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo que en realidad tiene una trampita esa respuesta porque, por un lado, Duchovne se refiere obviamente al acuerdo cerrado con el Fondo Monetario, que precisamente llega hasta 2020. Los pagos no son necesariamente hasta 2020. Son posteriores. Entonces, lo que él dice es que los desembolsos llegan hasta 2020 y hasta ahí vamos a cumplir exactamente con el programa. Después, bueno, se puede hablar, ¿no? Lo que está diciendo de alguna forma la oposición en líneas generales es más o menos lo mismo, pero directamente poniendo, digamos, el caballo adelante, ¿no? Diciendo, bueno, está todo bien, pero el crédito con el Fondo Monetario tiene que ser renegociado. Eso es lo que dice la oposición. Duchovne lo que dice es que esta parte, lo que nosotros nos concede es decir hasta 2020, no necesariamente se tiene que renegociar. Y es más, da un tajante diciendo no se va a renegociar. Después se hablará. Gran abrazo, Horacio. Saludos a todos. Felicitaciones. Me alegra mucho y quedó muy lindo, de verdad. Muchas gracias, Paulino. La verdad que gracias por el tiempo, por estos minutos y, como siempre, sos muy amable y un gran abrazo a todo el equipo y a los oyentes. Abrazo, Horacio. Te extrañamos. Vení, pasate a comer algo después, cuando quieras, algún día. Llevamos unas facturas, ¿eh? No, no traigas nada, que acá viene la princesa, nos traiga. Despreocupate. Gracias. Horacio. Muy lindo el regalo, pero poco, porque somos como siete acá. Cinco al aire. Producción, operador. Todos tenemos hijos. Es verdad. Perdón, perdón, perdón. No me gusta hacer, pero ya que se pasas periodista, me quedaría decir. Horacio, un abrazo. Un abrazo enorme. Pero traete una facturita, venite con algo. Pará, viejo. Vas a saludar. Chau, Horacio. Saludos. Chau, Horacio. Gracias, gracias, eh. Adiós para todos. Chau, chau. Pacha 414 es tercer piso, si querés. Horacio Riggi, jefe de reacción del cronista, con él estábamos hablando a propósito del nuevo rediseño del día.